Esta es la Casa de los Grillos. Toda esta esquina es el área exterior de la Casa de los Grillos. Nos estamos acercando a la puerta principal, la puerta de entrada. Esta es la subida, está en una colina. Bienvenido a los Grillos. Puerta principal. Puede ver los jardines. Vamos adentro. Tres puertas, garaje, patio y la puerta principal. Los Grillos. Los Grillos.